Buenos días Arte Maníacos, soy Arte, aquí me tenéis comentando un vídeo de todo o nada contra todos en el mapa del Dome. Ya sabéis de qué va este modo de juego, que se trata de acuchillar y vas cogiendo ventajas de especialista, y tienes el arrojadizo y luego vas cogiendo munición con la que puedes disparar a los enemigos y gana el que llega a 20 bajas. Como veis este modo de juego yo lo quería subir en vivo, lo grabé en vivo, la voz y tal, pero estaba jugando con cascos, yo no lo sabía que si juegas con cascos y grabas al ir con componentes no se graba el audio del gameplay, ahora ya lo sé, y por eso lo estoy comentando sin jugar en vivo y el vídeo lo he cogido de modo de cine así tiene audio, porque así no iba a tener audio. Pero bueno, quería comentaros eso, a ver si queréis que suba todo o nada en vivo en el canal, que puede ser divertido, son partidas bastante divertidas, bastante rápidas y no cansan mucho, por eso me gustaría subirlas, a ver qué opináis, comentad en el vídeo a ver si queréis que suba más vídeos, esta vez ya lo comentaría en live. Y nada, os quería comentar que ya somos 200 suscriptores, muchas, muchas, muchas gracias a todos, estoy muy agradecido de todos vosotros que estáis aquí y que hacéis esto posible. El especial 200 suscriptores lo vamos a ir preparando yo y mi hermano, que atención a esta racha, 5 acuchillando, bueno, hemos comprado ya el ordenador, que ya sabéis que lo he dicho en muchos vídeos que mi ordenador no es muy bueno, hemos ido a comprar uno y lo vamos a tener preparado el martes creo, voy a subir los componentes del ordenador por alguien, si a alguien le interesa, si alguien sabe de informática y le interesa saberlo. Y nada, os voy a subir un vídeo seguramente del ordenador cuando lo tenga y vamos a empezar a hacer ya montajes, que es lo que más me gusta, editar y preparar montajes, que la verdad es que es lo que más me gusta y lo que más me gusta es subir en el canal, más que gameplays comentados, pero el ordenador que tengo ahora no me permite hacer nada más. Y aquí ves ya que se terminó la partida, me faltaba uno por matar, iba haciendo el tonto, dando una vuelta para la killcam y al final quedé segundo, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, comentad, como he dicho, si queréis más vídeos de todo o nada en vivo, que me gustaría subirlos y quiero saber qué opináis. Dadle me gusta si os ha gustado el vídeo y suscribiros para más, chicos. Muchas gracias a todos, aquí tenéis el final, que quedó segundo, pero bueno. Repito, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.